Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Solo por esta vez les voy a enseñar cómo se come esta fruta. ¿Conocen esta fruta? ¿Saben su nombre? ¡Jaja! Bueno, para los que no saben, esta fruta se llama guayaba. ¡Ajá, guayaba! ¡Qué rico! Algunos lo pueden lavar con cualquier huevada. Yo lo lavo con un agüita y listo. ¡Sapetón! ¡Sapetón! Me río con la huevada. Vamos a necesitar... Es una agüita. ¡Aguita! A ver, voy a traer un recipiente con agua. Aquí está. Agua. El caño, no es agua hermida, huevón. Tampoco... Tampoco es esto, huevón, para poner agua hermida. Agua hermida. ¡Casi está aquí! Ya. Ahí está el agua. Pues yo tengo aquí... Un guayaba, huevón. ¡Hala mierda, poles puta! ¡No! ¡Oye, oye! ¡No, puta! ¡No! Poler, está derramado. El agua, mira, sí, de puta madre. Casi cago en la cucha, en ese pudo. ¡Estabar, qué huevón! ¡No! Vale, sí, de puta, huevón. ¡Casi! ¡Huertesito! ¡Mare! ¡Puta! ¡Puta, madre! ¡Ay, puta! ¡Ay, chaval! Ojalá que no haya chenque, huevón. ¡Ya! Me voy a traer el agua. Madre mía, está goteando, huevón. ¡Ya ha pasado, ya ha pasado! ¡Ya ha pasado, ya ha pasado! ¡Ya ha pasado, ya ha pasado! ¡Mare! ¡Mare! ¡Un intrulto! ¡Más, sí, pero! ¡Va a morir este huevón! Este huevón va a morir por la hueva de él. ¡Ya, ya murió ya, por las curas! ¡Ahora te mato, mira! ¡Ay, ay! Y a mí, ¿tabía? ¿A mí? ¿Apa acá, Toti? ¿Aí la Toti? ¿Onde está? ¿Qué? ¡Toma, muere! ¡Ahí está! ¡Caio! ¡Ahora te vas a morir! ¡Vas a morir con galleta, también, huevón! ¡Mira con galleta! ¡Un galletazo, huevón! ¡Un galletazo! ¡Mare, mire, huevón! ¡Con pura galleta! ¡Mare! ¡Listo! ¡Campeón! ¡Tapetón! Y ahora sí, seguimos con el tutorial. ¡Tutorial! 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 ¡Ah, sí! Vamos a lavar sólo dos, ya. ¡Lalalalalala! Pues, aquí se lava, ¿sí? Con dos manos, así. Se refiega, así. Ahí lo tiene como bolitas. La desventaja de esta huevada, de esta fruta. Es que cuando comes demasiado galleta. Tu tronco. Jejejejejejeje. Tu tronco tarda en salirse. Embora. ¡Tapetopí! ¡Te caca, digo, huevo! Tu tronco, caca. Ya, así que sólo se come dositos o unito. Y no vas a sufrir en el baño, huevo. ¡Ya listo! ¡Está limpio! ¡Ya! ¡Está limpio! Ahora sí, está cuesta porquería. Oye, pero... Espera, espera, espera. ¡Sapito! Ya lo pela, lo pela. A mí no me gusta pelarlo, pero... Lo pela y se lo come. Esto es rico. Esto es rico, mira. Esto es rico. Esto es rico. No me voy a atorar en el baño, carajo. Oh, pero se come todo. Se come todo, mierda. ¿Eh? Listo, ya sabéis ya. ¿Cómo se come? Una guayaba. Pueden comerlo con gácara. En la gácara hay vitaminas para que sean fuertes como yo. Sabroso. May. Ajo, mierda, pues.